Se instauró a principios de 1960 en Estados Unidos, y el 16 de febrero de ese mismo año, la primera llamada de emergencia en 911 se hizo. Todo eso yo ya lo conté en el primer video que realicé al respecto hace ya años. Lo recuerdo amargamente por ser el depositario de algunas de las cosas más oscuras que hay en este canal. Si conoces mi espacio en YouTube, sabes bien que eso es mucho decir. Ha llegado la hora de repetir la cita. Habiendo una diferencia entre videos con temas paranormales, o temas de profecías, o cualquier otra cosa que yo considero que son simple y llanamente para entretener, y las cosas que por otro lado son reales como la presente, permíteme ser el primero en aclarar de manera categórica que si estas cosas te afectan, mejor pasa de este video. No me importa si no lo ves. Los que se queden, prepárense muy bien porque estas son las 7 llamadas al 911 más escalofriantes, parte 2. Número 7 En el primer video, yo había colocado la llamada al 911 de Kevin Michael Cosgrove, quien murió en una de las torres gemelas. Su llamada fue mítica porque pudimos escuchar sus últimas palabras. Muy poca gente conoce por otro lado a la persona que nos abre las puertas a este top. Melissa Candida Doy, otra víctima de aquel terrible suceso. Luego de lo que ocurrió con el señor Cosgrove, los familiares de Melissa, por respeto, pidieron que por favor se censurase el último minuto de la llamada. Por lo tanto, nos quedó esto. ¿Qué pasa? 895, good morning. Have a good day. Hi, ¿qué tal? 895, 8-6, what? I'm on the 8-6, what? Now, tell me, 8-6, what? 8-6, what? 8-6-9-5, 8-6-9-5. She has to watch, right? Someone having difficulty breathing on the 8-3rd floor. Ma'am, how you doing? Is it, is it, are they going to be able to get somebody up here? Of course, ma'am, we're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. And it's very, very, very hot. Is all the lights still on? The lights are on, but it's very hot. Ma'am, ma'am. Very hot. We're all the way on the other side of Liberty. And it's very, very hot. Hello, ma'am. I'm documented. I'm going to let those... Hold on one second, please. I'm going to die, aren't I? No, 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 no. I'm going to die. Ma'am, ma'am, say your prayers. I'm going to die. Las palabras finales de Melissa Doy fueron Díganle a mi madre que la amo. Adiós. Número 7. Número 6. Andrew Nays es una persona que sufrió en primera persona el mal del acoso. Su anécdota se hizo muy popular a nivel local, pero mundialmente poca gente sabe lo que este tipo tuvo que vivir. Te dejo en pantalla un link a su canal en YouTube para que lo revises. Por favor, hazlo. De resto, que los hechos hablen por sí mismos. El día 2.49 a.m. porque a veces las personas van a hablar de los que están en su celular o a ver, 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 o a ver. Pero este hombre ha estado ahí esperando y no me pagando mucho. No, 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 no. No, 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 no. El maltrato infantil es un mal terrible. Imagínate en qué clase de situación debe estar un niño para tener que acudir al 911 y, escondiendo el teléfono de su madre y su padrastro, hacerle escuchar al operador el maltrato emocional atroz que estaba sufriendo. No, 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 no. No, 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 no. Lamentablemente, a pesar de que un policía acudió a la casa, no hizo nada por el joven Omaré Varela, el pequeño que hizo el llamado. Cuando la madre y el padrastro se dieron cuenta de que fue él quien había llamado a la policía, le dieron una paliza tal al niño que lo mataron. Número 5. Número 4. Es horrible tener que decirlo, pero todo apunta que es a partir de este escaño en el top que entramos en los pesos ultra pesados. De lo que ocurrió en el cuarto puesto no hay mucho más que decir, el asesino fue un hombre que entró a robar. Por fortuna no encontró a la niña, sin embargo ese sentimiento de alivio se vuelve rápidamente agridulce al escuchar esto. Número 4. Número 3. El sitio web Craigslist se ha convertido en centro de anécdotas sumamente aterradoras. Craigslist es algo así como mercadolibre, pero mucho más abierto a hacer negocios de todo tipo. Opera en varios países, pero principalmente en Estados Unidos. Una mujer puso un anuncio en donde buscaba a una señora que la cuidase mientras duraban las últimas semanas de su embarazo. Lamentablemente, quien respondió el anuncio fue una psicópata. Longmont 9-1-1, adres de tu emergencia. 16-20, green place. 16-20, ¿cuál? Green place. No puedo entender la calle. Green place. Green place. ¿Green like the color? Yeah. ¿Cuál es el número de teléfono que me llamas? ¿Cuál es el número de teléfono que me llamas? Ok, tell me what happened. She cut me. Ok, who cut you? This girl. I just wanted to return to my dad. What did she cut you with? I'm nice. I'm pregnant. She cut me in my stomach. Ok. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Ok. What is the suspect's name? I'm bleeding out. I know you need to stay on the phone with me, ok? I'm getting everybody to kill you, ok? Don't go to sleep. Stay with me. Tell me who it is. No, no. I hate you. Número 3 Número 2 Lo que hemos visto hasta ahora son tragedias y hechos repudiables, pero incluso entre las atrocidades se puede seguir subiendo de nivel. Si no crees que puede haber algo más hórrido que lo haya visto, te presento a Donald Spirit, un enajenado mental que un día explotó y asesinó a sus seis nietos a sangre fría para después matar a su propia hija. Girl, Chris Kelly, ¿cómo se llama el nombre de emergencia? Yes, ma'am. I just shot my daughter and shot all my grandkids and I'll be sitting on my step and when you sit here, I'm going to shoot myself. What is the address that you're at, sir? 2550 Northwest, 25 Paris, Don Spirit. Every one of them are dead. You said your name is Don Spirit? Yep. All right, Don, what kind of gun do you have? It doesn't matter what kind of gun I got. They're all dead and then when you get here, I'll shoot myself and then you figure out what kind of gun it is. And how long has this happened, Don? I don't want to hear it, man. I'm done with every thing. Just bring the out here, that's all. You got all the kids are dead in the house. Okay, how many people? Okay, how many people? Six kids, one adult. Six kids and one adult? Yeah, one of them is a baby. All right, Don, is there anybody you can say on the phone? Can you tell me until I get somebody there to help you? What's that? Can I have you stay on the phone with me? No, 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 not that. I'm waiting for them to get here. When they get here, I'm going to shoot myself on my back step. All I'm doing is waiting for them. Can you tell me on your back steps? What's up? What's up? Número 2 Número 1 En el primer video de las llamadas al 911, el puesto número uno se lo ganó una anciana. Aquello terminó de manera inenarrable. Y dice que está buscando un apartamento, así que yo vivo solo y soy una señora vieja. ¿Dónde está ahora, ma'am? No tengo ni idea. ¿Cómo poder igualar algo así en el primer lugar de este video? Por desgracia, no solo se puede, sino que además, lo que queda acá en la cima supera lo que ya oíste. Paul Michael Stephanie nació en el año 1944. Sus vecinos lo conocían como un hombre muy bueno y amable. Lamentablemente, los de esas características suelen ser los peores. Pues resulta que el señor Stephanie era un asesino serial. Y cada vez que mataba, llamaba él mismo al 911 para contar lo que había hecho antes de darse a la fuga. Lo mórbido comienza acá. Resulta que el señor Stephanie siempre llamaba llorando al 911, contándole a los operadores lo que había hecho. Cuando finalmente este monstruo fue capturado, él dijo que se ponía a llorar porque se arrepentía de haber asesinado a sus víctimas, perdiendo así la oportunidad de hacer amigos nuevos. Finalmente, I just got somebody with a nice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Hello. Are you there? Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. I don't know why I had this tavern. I am so upset about it. I keep getting drunk every day. I can't believe I feel like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll try not to kill anybody else. Please don't talk, just listen. I'm sorry. I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one over at Safe. I don't know what's the matter of me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'll never make it to heaven. Calm down. Número 1 Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba. Si quieres ver más videos así, te pido que por favor compartas esto y te suscribas. Eso me ayuda mucho. Añádete a mis redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Quiero enviar un agradecimiento muy especial a Ceci Santoyo, pues de ella ha sido la idea que dio luz a este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.